Ya nació la hija de José Eduardo Derbez, hablemos de eso. Pues efectivamente, el domingo 30 de junio nació la primogénita de José Eduardo Derbez, fruto de su relación con Paola Dalai, esta creadora de contenido de 22 años. Ya estábamos esperando los días, lo seguimos muy de cerca en redes sociales y estábamos igual de emocionados que toda la familia Derbez, listos para recibir a Tessa Derbez. Pues ella llegó la mañana del domingo 30 de junio. Fue la nueva mamá, Paola Dalai, esta creadora de contenido de 22 años, quien dio a conocer oficialmente el nacimiento de su pequeña. Ahí mostrando las primeras imágenes, junto con una canción de fondo de Carlos Rivera, la canción Te pedí. También en redes sociales, a través de las historias de toda la familia Derbez, se les pudo ver acompañando al nuevo papá. Vimos a Aislin, a Eugenio Derbez y a Alessandra Rosaldo. Y lo que la gente se está preguntando en este momento es, ¿Tessa tendrá el gen Derbez? ¿Qué es el gen Derbez? Pues podemos ver a toda la familia Derbez siendo el clon exacto de Eugenio Derbez, este comediante y querido actor mexicano. Hace apenas unos días, José Eduardo Derbez nos hacía reír, al ser tan ocurrente como siempre lo es, y contarnos la historia de que estuvo comprando cientos de miles de pañales, de una misma etapa del bebé, mostrándonos que efectivamente es un papá primerizo, y divirtiendo a todo su público que lo sigue en redes sociales. La llegada de este bebé era muy esperada por toda la familia, y ahora podrán disfrutar de esta nueva integrante. Y es que ahora José Eduardo y Paola se tienen que poner las pilas y aprender rápidamente cómo es convivir con un bebé 24-7. Yo soy Lila Crown, hasta la próxima. ¡Gracias!